¿Quién es este? Hola terrícolas, soy el portador de la fuerza oscura y visitaré el planeta Tierra. ¿Y esa historia se la cuentas a todas las chicas? ¿O no? Hay cosas más importantes que eso. Tú mataste a toda la gente que me importaba. ¡Me odio! ¡Me odio! ¿Qué es lo que pasa con esta chica? No estoy segura. ¿Y qué anda con ese galos? El señor está muy ocupado. Este es solo uno de sus tantos negocios. ¿Suena... ¿Minorable? No lo abras. No lo abras. ¿Cómo? ¿Pasaron cosas muy raras? No lo abras. ¿Qué es lo que pasa con las chicas? ¡Pasaron! 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 Más suerte. ¿Qué otras? Sí. Si no, no serías mi novia. ¿Por? ¡Vamos! ¡No tiene idea! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no te fuiste con los demás? ¿Por qué te...? Estoy pudriendo por dentro. Puedo olerlo y puedo sentirlo. Tienes que ver a un doctor. ¡Hey! ¿Sí? Me importa porque quiero ayudarte. Realmente, estamos en crisis. Es oficial. ¿Qué vamos a hacer? Le voy a meter un ralto en el culo a cada uno de esos hijos de puta. ¡No! ¡Ni lo pienses! Mira, niña, no tengo tiempo para discutir esto. ¡Está bien, guapa! ¡Vamos a intentarlo! Mis creencias centrales son, como dijo Gandhi, en una forma gentil, puedes moverte el mundo. Me despido y que la fuerza les sirva bien. No. No.